Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en la última apertura de cofres del año 2016. Y es que ya no abriré más cofres este año debido a que me voy a ir de vacaciones, con lo cual realmente estamos ante la última oportunidad de abrir cofres. ¿Y qué tal nos ha ido? Pues vamos a ver porque tengo muchísimos, esta semana he abierto muchísimos cofres y bueno, pues vamos a ver qué tal nos fue. Lo primero de todo que vamos a ver es la apertura de un cofre, pues a ver que lo vea por aquí, ahí está. El minero de un cofre legendario, ya sabéis que esta semana tenía cofres legendarios y bueno, vamos a ver qué legendarias hemos regalado a los suscriptores. Y al final, porque todos los cofres que hemos abierto han sido legendarias o bueno, también ya sabéis que a veces se me va un poquito la mano y abro otro tipo de cofres. Importante, vamos a ver qué tal ha ido esta segunda apertura y el tronco. El tronco, la verdad que es una tropa o una legendaria muy fuerte que ha estado presente en muchísimas y muchísimas aperturas de cofres. Así que, pues oye, ahí está, otro tronco más para Navidad. Antes de seguir avanzando y seguir abriendo, deciros que, pediros disculpas a todos aquellos a los cuales no he podido llegar a abrir este año un cofre. Al final, sois muchos y es técnicamente imposible el poder abrir todas las solicitudes que me llegaban. Lo siento mucho, espero no haberos fallado. Tampoco es una obligación mía que en muchas ocasiones me habéis criticado o incluso insultado porque no se ha abierto una oferta. Lo siento mucho, chicos, pero no puede ser, no ha podido ser. De hecho, además, es una sección que me gustaría que durara el tiempo pero que intentaré cambiar de formato de cara al año 2017 si sigo abriendo cofres, ¿vale? Porque lo que no puede ser, esto es un dolor de cabeza para mí, no tengo por qué ganarme insultos por abrir encima e intentar ayudaros. Así que, espero que lo entendáis. No puedo abrir todos los cofres. Ojalá, ojalá, me encantaría poder abrir todos los cofres, pero no puede ser. Así que, sin más, seguimos abriendo cofres y vamos a ver qué nos trae esta tercera legendaria. La princesa, hemos abierto una princesa. También, al final del programa, os diré si abro o qué apertura. Vamos a ver otra apertura más de este de Jonathan que tenía muchísimas ofertas y que en este caso tenía la oferta de Supermágico por haber llegado a la arena correspondiente. Vamos a ver qué tal le fue. Vamos a abrirla, vamos a ver si tiene en esta ocasión. Tenía legendaria. Y bueno, pues deciros que al final, realmente, vuelvo y repito, vamos a ver. 2000 de oro, fenomenal, de momento bien. Firevole, bien. Carta especial, choza de bárbaros, gigantes, 20, fenomenal. Cohetes, 37 especiales, ya están todas. No he visto épicas, no he visto comunes, 318. Están todas las comunes, yo creo. Vamos a ver qué tal, 5 BB Dragón y viene legendaria. No, no viene legendaria porque faltaban las épicas. Así que, rayo para esta apertura de cofre Supermágico. Y bueno, pues vamos a ver por qué le ha entrado oro, le ha entrado tal. La verdad es que es una pena porque no haya... Me encanta, realmente, cuando abro este tipo de cofres, descubrir legendarias o poder realmente regalaros legendarias. Pero, oye, el azar, en este caso, pues hace que no siempre, no siempre vayan las legendarias. Así que, una pena. En fin, una pena que no haya legendaria en este. Entonces, vamos para la siguiente apertura. En este caso, vamos a abrir el cofre de coronas que tiene aquí. Sería para mí también muy grande, muy gracioso, algún día, mientras os abro algún cofre legendario, poderos abrir también alguna... Ah, fijaros, esta apertura es súper guapa. Le compro a Andrés de Royale Sin Queso, le compro las gemas, ¿vale? Y al final, pues mira, le compro este cofre épico por 10.000 de oro que los tenía. Así que, fijaros, veneno, duendes y esqueletitos. Fenomenal, oye. No está nada mal este cofre. Venga, luego, ¿qué más? Tenemos aquí el super mágico. Le vamos a ver... Bueno, vamos a abrir primero el épico. Dos de brujas, ¿vale? Fenomenal, muy bien. Tres de huesitos, increíble. Esto hace... Y... Tres y una, cuatro. Faltarán como cinco globos bombásticos, muy bien. Oye, y al final he disfrutado muchísimo este comienzo de vídeos, o estos vídeos, abriendo legendarias, porque muchas veces os preguntaba, ¿qué es lo que queréis que os toque? Y me decíais, yo que sé, pues chispita, y no quiero para nada la princesa. Y zazca, princesa caía. Y otras veces acertaba de pleno. Pero bueno, super mágico que también abrimos con el oro. Nueve golem de hielo. Veinticinco hornos. Veintiséis montapuercos. Seis guardias. A ver, seis épicas han caído. ¿Vale? Tienen que caer más. 524 cañones. Ya están todas las comunes. Seguimos. Nada, 77 recolectores y toca épicas. Así que, mala suerte. En este cofre no han salido. 17 mierdas de aire, de tornados de estos. Así que, una pena. Y bueno, pues nada, ahí está. No hay más cofres, así que ya está. No hay más que rascar en esta apertura. Vamos a ver la siguiente apertura de cofres. A ver cómo fue un cofre legendario, que es el que buscábamos. Y bueno, pues sin más, lo abrimos. Y es el leñador. Leñador, una carta que a ver si después del balanceo empieza a funcionar bastante mejor de lo que funciona hasta ahora, porque ahora mismo no hay mucho que rascar. Así que, bueno, pues una pena que el leñador. Es una carta que a mí particularmente me gustó mucho y la utilicé. Vamos a ver esta apertura de super mágico. 53 esbirros. Vamos a ver. Descargas. Torres de teslas. Bien, vale. ¿Qué más? Arqueras. 154. Yo creo que ya están todas. Guardias desbloqueadas. Cartas épicas. Dos guardias desbloqueados. Y al final, realmente, cuando las arenas son bajas y estás desbloqueando cartas, eso significa que no va a tocar ninguna legendaria. Era por haber llegado arena 7 y es una pena, pues, porque al final muchas veces, ya os digo, en estos cofres super mágicos, cuando no, cuando abres un cofre super mágico en una arena baja y no tienes muchas épicas, suelen salir épicas desbloqueadas. Fijaros que le abro un cofre mágico también y carta común desbloqueada. Hemos desbloqueado antes la guardia, es decir, que se suele desbloquear más que épicas, más que salir legendarias en este tipo de cofres, de mágico o super mágico en arenas inferiores. Pero bueno, mini P.E.K.K.A., ahí está, y barril de duendes como carta final. Vamos a abrir más ofertas que tenemos. Aquí tenemos otro cofre legendario y ahí está, dragón infernal, una tropa que a mí particularmente no me gusta mucho, pero que se está utilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo en este meta y que, bueno, pues que bien utilizado da muchos dolores de cabeza. Y es que al final el dragón infernal con un golen o con una tropa que le tanquee bastante o que le tape bastante bien, le puede hacer bastante daño. Y eso sí, como enganche una, lo diré, una torre, esa torre se va al suelo. Vamos a ver la apertura a Misael de salvadoreños y ahí está. Princesa, que además se la desbloqueamos en el cofre legendario y, bueno, pues vamos a ver también, tenía un par de plata ya que estamos aquí y se los abrimos, ¿no? Ya que estamos aquí y se los abrimos. Mira, tiene aquí además por recoger alguna cosilla, así que nada, vamos a recogérselas. Al final ya sabéis que me gusta mucho trolear a la gente cuando abro cofres y si tengo, puedo hacer alguna, alguna putadilla, ¿eh? Vale, pero con cariño la voy a hacer. Así que nada, hemos abierto cofres, no tiene nada más y esta ha sido la última apertura de este año. No hay más de momento porque me voy de vacaciones, porque al final realmente durante navidades vamos a descansar. No voy a estar en casa, no voy a poder grabar, tenéis que entender que realmente yo solo puedo abrir ofertas cuando estoy en casa delante del ordenador o bien porque es cuando tengo el Android o porque tengo las tablets. Cuando estoy de viaje me es técnicamente imposible abriros ofertas. Muchos de vosotros os lo habéis tomado mal, es que no me abres nunca, es que yo, es que yo, es que yo, lo siento muchos chicos. Sois muchísimos, muchísimos, muchísimos y no puedo abarcar todas las peticiones. Así que nada más, me despido hasta el año que viene en apertura de cofres, no sé si en el año 2017 abriremos o no abriremos, ya os lo diré, seguirme por Twitter, seguirme para realmente saber si es así que oferta abriré. Así que sin más, apertura, última apertura de cofres del año y ya nos despedimos de los cofres hasta el año que viene. Para más, mañana, aunque me voy de vacaciones, estas navidades seguirán subiendo vídeos que tenemos ya o que estamos ya grabando. Así que, nada más, si os ha gustado, darle a like, compartir y sin más, me despido. Adiós, adiositos.